muy buenas chavales estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la ración a mucha gata de caso vídeo oficial básicamente gente ya sabéis tenéis este álbum ya en el canal vale tenéis algo en el canal cuando lo sacó sin vídeo clic creo vale lo tenéis por aquí o por aquí la tarjetita se subió cuando yo no tenía ni mil suscriptores vale o sea imaginaros lo rápido que ha crecido vale pero se subió cuando yo no tenía ni mil suscriptores además me cobrar me me daron todo el copyright de todas las canciones que sacó pero no me bloquearon el vídeo así que esto vendo lo tenéis por aquí o por aquí el vídeo vale y nada si queréis ya ver la primera vez que yo relacioné todo el álbum ahí lo tenéis vale así que nada vamos con la relación al vídeo oficial lo voy a ver básicamente porque la chufa cubal velada mucha promo y he visto una especie de pantallas de estilo anime o algo así por por estarán y quiero ver esto quiero ver esto y para verlo solo lo veo aquí con vosotros que seguramente me more más así que nada tiene copyright del duro ya sabéis paradita cada 10 segundos no me arriesgo es que es lo que hay y nada espero que os mole y como siempre no olvides a vuestro like suscribirse para mi código de creador a la tienda del forno y la verdad me dais muchísimo apoyo y nada seguidme por insta que está ahora mismo por aquí y por la descripción así que nada vamos a darle con mucha data de cazo y que sea lo que os quiera porque esta mujer tiene que pagarnos para rato así os lo digo venga chao vamos a ver qué nos va a dar pero es que yo creo que va a ser tremendo yo creo que va a ser tremendo porque es que si la chufa cubalve que creo que la chufa cubalve puede ser tremendo anda y eso me ha dado un cambio tío madre mía es que qué pasada es que qué pasada brother es que es como en plan dame dame por el culito es que me acuerdo perfectamente os lo prometo que es que me acuerdo perfectamente el hola o perra perra es que tenía un ritmo que no se te quita nunca o sea tenía un ritmo que en esta canción tú dices vale pues ya está no lo hicimos lo hicimos sí acaba de salir un coche acaba de salir de un coche que se ha estrellado o básicamente o no sé está muerto ahí en medio y ha salido del coche y ahora se supone que está dentro de un videojuego qué dios me lo hemos pensado porque es que estoy viendo una puta locura estáis viendo que lleva los cascos rosas de raíces del overwatch es que bueno pues aquí estamos un tiempo eso sí me impactó muchísimo el 980 k solo en enero va o sea somos conscientes que en enero ha generado se supone porque no supongo no lo habrá hecho por ritmo porque podría haber hecho 15k en enero 980 k siempre en enero para bueno es que con otra cifra lo podría haber hecho vale somos conscientes que si es verdad en enero ha generado casi un millón de no sé si era en argentina son pesos creo no sé creo que sí o euros o lo que sea pero son casi un millón entonces ya es cuando tú te empiezas a replantear que si si me tiro por el puente o no o vuelo con el correcocter una de dos vale ya sé por qué la ha hecho facu volver porque está sacada sólo las hace él está en una oficina y está en un videojuego en alguna especie así de inmersión no es en plan baila 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 por el rumba para que esto no pare baila baila no me mames eso sí que no hola está jugando la nintendo switch a que 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 no no esto quien la haya hecho o sea no quien la haya hecho vale porque grabado y editado y tal puede estar por facu walvey y tal pero quien haya tenido la idea de esto es un friki que te puto cagas hostia puta qué cojones es esto no 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 lo permito es que no lo permitiría ni hoy ni nunca hostia puta las transiciones que es ella tío que es ella que no la han hecho en 3d que la han hecho con ella tío vale eso sí no es en los flows que mete está muy bruto el vídeo clic lo que llevamos ahora en resumen es apareció en un coche moribunda no sé qué pasaba ahí y luego parece bueno luego estaba en el cuartel ese con los cascos rosa la puta ama del barrio básicamente luego ha seguido con una casa que tú dices donde estoy jugando la nintendo switch a su propio videojuego y el videojuego ha pasado a tras switch recogiendo porque se tenían que ir y ahora mismo están tu factur furio en la película nueva de toret dios santo de mi vida pero qué pasa acabo de explotar la rueda y qué hola madre mía qué vídeo clic qué puta locura de vídeo clic gente acaba de explotar la rueda y la bala ha puto vuelto hostia puta espera me saturo un momento para a ver yo cuando saco la canción la verdad que la volví a escuchar dos o tres veces pero ya paré cuando la vuelto a sacar ahora digo esta de que iba te lo prometo porque es que como escucho tantas al día que se me había ido y es que o sea qué pasa llega con un pen vale y en el ordenado ponía error 93 que ya dije que creo que es el año de nacimiento vale y básicamente creo que el pen va a quitar el error o algo así es que está muy bien pensado vale las ideas del videoclip está muy empezar son muy locas son molatorias de por ejemplo un día están yo que sé está muerto y el día siguiente está yo que sé tomándose un caipirinha vale pero está muy bien pensado el videoclip está muy bien hecho un virus inyectado qué personajes tío qué personaje o sea claro que sí dale 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 ahí bien dale pero dale pero en plan que salgan todos todos los que hayan hecho claro que sí claro que sí dale a todo coño claro que sí madre mía de mi vida yo creía que este iba para allá como hay ahora ahora ya te visto cuánta gente había ahí 100 personas o sea cuánta gente había ahí 100 personas qué cojones cuánta gente hay ahí tío pues sinceramente lo único que tienes de mí es esto aplausos porque es que son brutales los videoclips que hacen anestesia y kazoo que tiene unas ideas vale bastante locas kazoo tiene una idea kazoo tiene una mente que piensa vale parece que no pero tiene una mente que piensa que te cagas ha sido capaz de hacer este videoclip vale kazoo o sea kazoo le ha acabado la idea luego anestesia en la que la he ejecutado y la verdad os lo digo en serio y de aza y la ejecutación se dice ejecutación la si uno ejecuta ejecutación bueno la han llevado a cabo genial vale entonces ya está o sea solo necesitaba eso que la llevasen bien porque la idea es la leche así que nada ha sido un placer o sea esto no esperaba yo que lo hiciesen ni de coña pero ni de coña la verdad me ha parecido tremendo 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 videoclip tremendo buenardo o sea buenardo así te lo digo y nada espero que os haya molado la reacción como siempre no olvidéis dejar vuestro like suscribirse y nada ponerme el código de creador en la tienda de Fortnite seguirme por Instagram y espero que os haya molado así que nada nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor mejor que esto chao gente brrr BRRRR 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 BRRRR